Bloque 4. La mejor España, la España feminista. Bloque 4. Barra diagonal 131. Bloque 4. La mejor España, la España feminista. La mejor España, la España feminista. El PSOE, de la mano del movimiento feminista, ha estado detrás de los mayores avances que las mujeres han tenido en democracia en España y lo vamos a seguir haciendo, a pesar de la ola reaccionaria y antifeminista que nos amenaza. Nos enfrentamos a cambios y transiciones ineludibles que necesitamos hacer de manera justa, con las mujeres pilotando y moldeando nuestro futuro común y sus propias vidas. Y necesitamos hacerlo garantizando ganancias en calidad de vida y bienestar, evitando que las mujeres sean malabaristas del tiempo, compatibilizando múltiples roles, viviendo sin miedo a una violencia que se ensaña con las mujeres por el simple hecho de serlo, en una sociedad que permita cuidar a nuestros mayores y que permita que nuestras hijas e hijos crezcan sin las cadenas de los estereotipos tóxicos y con las herramientas necesarias para construir una sociedad más justa y una convivencia basada en los valores democráticos. El PSOE apuesta por un feminismo que sume construyendo la mejor España. Desde la llegada al gobierno hemos puesto en marcha medidas que impactan en las condiciones materiales de la vida, de las mujeres y que, por tanto, abundan en su capacidad de emancipación. Fue nuestra prioridad, nada más llegar al gobierno en 2018, impulsar las medidas más urgentes para, por un lado, avanzar en derechos en el ámbito laboral, y por el otro, poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También hemos recuperado derechos y gobernado con los gobiernos más paritarios de la historia de España lo que ha facilitado la transversalidad de género en todo el ciclo político. España ha sido uno de los únicos tres países de la Unión Europea que han incluido la transversalidad de género en sus planes de recuperación, transformación y resiliencia. En el ámbito de la igualdad en el empleo, aprobamos el Real Decreto Ley 6-2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, que disponía, la ampliación de permisos iguales e intransferibles hasta las 16 semanas, obligaciones para las empresas en cuanto a la reducción de la brecha salarial, o la recuperación de las cotizaciones a la seguridad social para las cuidadoras y cuidadores no profesionales del Sistema Nacional de Dependencia, derecho que habían perdido durante los gobiernos del PP, entre otras medidas. Hemos incrementado la pensión media de jubilación para las trabajadoras y la pensión de viudedad. También hemos subido las pensiones no contributivas, lo que tiene impacto principalmente en las mujeres, junto a los factores correctivos como el complemento para la reducción de la brecha de género. La subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros también ha sido un factor determinante en el camino para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se ha reducido en casi cuatro puntos entre 2019 a 2021 y ha influido en el aumento de la tasa de empleo femenina. Los empleos más precarizados están principalmente ocupados. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 132. Por mujeres, así, el 57,5% de las beneficiarias de esta subida a tiempo completo son mujeres, a pesar de que sólo son el 46,2% de la población ocupada. La cifra de mujeres afiliadas a la seguridad social ha experimentado un incremento de aproximadamente 640.000 durante los últimos años. En enero de 2023, las mujeres representan el 47,02% de la afiliación total, alcanzando un número de 9.442.857 afiliadas. La tasa de paro femenina ha descendido en casi dos puntos. La ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo ha abierto la senda para acabar en España con la discriminación que históricamente han venido sufriendo las personas que trabajan en el sector doméstico, la inmensa mayoría de mujeres, al reconocer la igualdad de trato con el resto de las personas trabajadoras y mejorar sus condiciones de trabajo y de seguridad social. Esta medida ha supuesto un avance sin precedentes en derechos y dignidad para las personas trabajadoras, especialmente en un sector feminizado como el de las empleadas del hogar. El gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado un compromiso claro e inequívoco en la lucha contra la violencia de género avanzando en legislación y protocolos garantizados por el respaldo presupuestario. Con el Real Decreto Ley 9-2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pusimos en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que el PP estaba dejando morir, devolvimos a los ayuntamientos las competencias en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género que les había arrebatado el PP, distribuimos los 120 millones para las comunidades autónomas y entidades locales, previstos en el Pacto de Estado, y conseguimos sacar adelante una iniciativa del Grupo Socialista en el Congreso para aumentar en 20 millones más para los ayuntamientos esta partida, hasta un total de 40, pusimos en marcha el título habilitante para facilitar la acreditación administrativa de víctima y poder acceder a recursos y prestaciones sociales, hemos compatibilizado las ayudas para las víctimas con otras de carácter autonómicas y locales, o que tengan que ver con violencia sexual, hemos facilitado la asistencia psicológica a las y los menores expuestos a violencia sin consentimiento del maltratador. Además, hemos mejorado la protección por orfandad para las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género con una ley propuesta por el Grupo Socialista. La lucha contra la violencia sobre las mujeres ha sido y sigue siendo nuestro principal objetivo. Debemos erradicar cualquier atisbo de violencia machista en nuestra sociedad, por ello hemos impulsado el compromiso para la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género y hemos aumentado los recursos destinados a ello. También hemos mejorado la protección a las huérfanas y huérfanos de las víctimas de violencia de género, y se ha facilitado el cambio de apellidos para los hijos e hijas de las víctimas. Frente a los partidos que pactan y gobiernan con quienes niegan la violencia de género, el PSOE apuesta por garantizar que las mujeres puedan vivir vidas plenas y libres de violencia como imperativo democrático. En 2022, nuestro país dio un gran paso en la lucha contra la violencia sexual con la aprobación de la Ley Orgánica 10-2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley de Solo Si es Si, una ley que ofrece una respuesta integral a la violencia sexual contra las mujeres. Esta ley aumentó los recursos a las mujeres víctimas de violencia sexual y puso en marcha la creación de los centros de crisis y atención 24 horas en todas las CCAA. Sin embargo, esta ley fue insuficiente porque no. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 133. Cumplió con la propuesta del PSOE al dejar fuera el abordaje de la prostitución y la explotación sexual. Por eso, impulsamos una norma para acabar con todas las formas de proxenetismo y dar así respuesta a todas las víctimas de violencia sexual, incluidas las de explotación sexual. Esta ley provocó dolorosos e deseados efectos con las condenas por violencia sexual. Por eso llevamos a cabo la reforma conveniente para paliarlos, asumiendo la responsabilidad, e impulsándola desde el Grupo Parlamentario Socialista, porque no actuar no era una opción. Con el gobierno de Pedro Sánchez hemos recuperado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres de 16 y 17 años y puesto fin a los tres días de reflexión. Acosar a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir su embarazo es ahora delito gracias a la iniciativa del Grupo Socialista. También hemos recuperado el derecho a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su estado civil u orientación sexual. Y establecido la autonomía a las mujeres con discapacidad para abortar sin exigir el consentimiento de su tutor legal, considerando además los abortos y embarazos forzosos como formas de violencia contra las mujeres. El compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con la transversalidad de género se ha plasmado en muchas iniciativas legislativas, políticas y presupuestarias, incluidas las de acabar con la llamada tasa rosa al poner el IVA reducido al 4% para productos de higiene femenina, tal y como se incluyó en la Ley 31-2022, de 22 de diciembre, de los presupuestos generales del Estado. La transversalidad de llevar la igualdad a las políticas e ir más allá de las políticas de igualdad ha sido una prioridad de los gobiernos socialistas como queda reflejado en leyes y políticas promovidas desde distintos departamentos y la inclusión de la igualdad de género en la preparación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que está permitiendo que el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres esté presente en todas las acciones del plan y su ejecución presupuestaria. La igualdad entre mujeres y hombres no sólo es un principio fundamental, sino también un requisito para alcanzar una sociedad democrática plena. Sin feminismo no hay democracia. Además, es un motor de desarrollo económico y de justicia social. El PSOE es un partido feminista que, desde hace 144 años, ha defendido y acompañando la lucha de las mujeres por su emancipación, por la igualdad de derechos, libertades, oportunidades, obligaciones y trato. El feminismo socialista es heredero del feminismo revolucionario que vindicaba la ciudadanía para las mujeres, del movimiento obrero, de las sufragistas del S-19 y por supuesto de las mujeres socialistas que desde los inicios del S-20 han luchado por la igualdad entre mujeres y hombres. Nuestra propuesta es un nuevo contrato social que no se base en la desigualdad entre mujeres y hombres, que nos permita construir una sociedad democrática y libre de injusticias, con igualdad de oportunidades tanto en el ámbito público como privado. Somos el partido que ha dado y sigue dando respuesta a las demandas y exigencias del movimiento feminista y a los problemas reales que sufre más del 50% de la población, las mujeres. Y, caminando siempre junto al él, apostamos por la consecución de los objetivos que marca la agenda feminista. Teniendo siempre en cuenta las condiciones materiales, el contexto y todos los condicionantes que afectan, a nivel material y simbólico, en la reproducción de las desigualdades de las. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 134. Mujeres. Trabajando para ampliar y fortalecer los consensos, porque solo con las grandes mayorías pueden consolidarse derechos y avances. Las y los socialistas queremos establecer los instrumentos que hagan posible la plena materialización de la igualdad entre mujeres y hombres. Las políticas de igualdad, entendidas como las políticas responsables de acabar con la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, no pueden ser confundidas con políticas sociales ni con políticas de identidad. El Partido Socialista apuesta por lo que mejor sabe hacer, políticas públicas que aborden las diversas formas de discriminación que enfrentan las mujeres sin caer en enfoques fragmentados, trabajando hacia una sociedad más equitativa y justa para todas las mujeres, reconociendo y atendiendo de manera integral sus necesidades. Desde un enfoque estratégico para superar los complejos desafíos a los que nos enfrentamos de manera integral y ambiciosa, aprovechando el papel activo del Estado para impulsar la innovación, el crecimiento económico sostenible, el bienestar social, y con la imprescindible participación del movimiento feminista y las organizaciones de mujeres. Las y los socialistas aspiramos a la ciudadanía plena de las mujeres, a remover todos los obstáculos, materiales y simbólicos, que impiden la autonomía y la emancipación de las mujeres. Con la igualdad como horizonte, y el feminismo como camino.